Hola a todos, ¿cómo les va? En el video de hoy vamos a continuar con el análisis de los principios penales conforme a la estructura que establece Zaffaroni en relación a esta temática que son los principios penales. En este sentido, les vuelvo a aclarar que si bien vamos a analizar los principios penales conforme a la visión de Zaffaroni, esto no significa que en el futuro haga un video en donde tenga en consideración la posición de otros autores del derecho penal. Esto es porque conforme a mi experiencia como profesor de la universidad, la mayoría de los chicos, la mayoría de las personas que empiezan a estudiar derecho penal, normalmente lo hacen a través de la obra de Zaffaroni. Y el objetivo justamente de esta clase de videos es que a partir de la visión de estos videos, se pueda entender un poco más la forma de pensar que tiene este autor. En esta lógica, del principio que vamos a hablar hoy, es del principio de prohibición de doble punición. Sencillamente, el principio de doble punición significa que una persona no puede ser castigada dos veces por un mismo hecho. Es decir, en términos bastante simples, lo que se busca evitar con la configuración de este principio de prohibición de doble punición es que una misma persona no sea reprimida dos veces por un mismo o por una misma plataforma fáctica. Un ejemplo de esto sería, supongamos que yo soy castigado, soy sancionado penalmente por haber cometido un homicidio y luego se intenta juzgarme nuevamente por ese homicidio aplicándome una doble, por así decir, condena. Por otra parte, uno de los aspectos cruciales de la explicación que hace a Faroni en relación a este principio penal es particularmente su diferencia del denominado principio del non vis in idem, que normalmente estudiamos en el ámbito del derecho procesal penal. Así, como les decía antes, el principio de prohibición de doble punición busca evitar que una persona sea condenada dos veces por un mismo hecho, mientras que el principio del non vis in idem, que significa no dos veces lo mismo, podríamos decir que es un poco más abarcativo, porque lo que intenta evitar es el riesgo de que una persona sea dos veces condenada. De este modo, el principio del non vis in idem es susceptible de ser operativo en el transcurso del proceso, es decir, busca evitar que una persona sea, por así decir, procesada incluso dos veces por un mismo hecho. En términos conclusivos, lo que podríamos decir para cerrar es que el principio del non vis in idem es más genérico que el principio de prohibición de doble punición, porque abarca más institutos, más cuestiones, que la posibilidad de una doble condena como lo que busca evitar justamente el principio de prohibición de doble punición. De esta manera me atrevo a decir que podríamos mencionar que existe una relación de género y especie, en definitiva, entre el principio de prohibición de doble punición que menciona Zaffaroni y el non vis in idem, siendo justamente el non vis in idem el género, que es, por así decir, mucho más abarcativo, y la prohibición de doble punición la especie, en donde solamente es posible de ser aplicado en los momentos en los cuales el sujeto está por ser condenado dos veces por un mismo hecho. Incluso el propio Zaffaroni, cuando hace un análisis de estas cuestiones, dice que justamente el principio de prohibición de doble punición y el principio del non vis in idem coinciden en la mayoría de los casos. Sin embargo, y acaba el núcleo justamente del principio de prohibición de doble punición, dice que hay tres casos específicos en donde solamente es operativo el principio de prohibición de doble punición y no así el non vis in idem. Y aquí es donde Zaffaroni, por así decir, desarrolla su propia impronta respecto del análisis del principio de prohibición de doble punición. El primer supuesto se da cuando, específicamente, una persona previamente a ser sancionada por parte de un tribunal jurídico penal es sancionada en el ámbito de la administración pública o en el ámbito de una empresa. Por ejemplo, un empleado de una empresa o, por ejemplo, un funcionario público actuando dentro del marco de sus funciones públicas. En este sentido, todos sabemos que existen sanciones de esas características, como, por ejemplo, multas, exoneraciones, etc. En este sentido, lo que dice Zaffaroni es que muchas veces estas empresas privadas o incluso la propia reglamentación del funcionario público que actúa en un segmento del Estado muchas veces es mucho más arbitraria y mucho más gravosa que la propia sanción penal. Y en este sentido, él dice que en la mayoría de los casos no tienen estas legislaciones los mismos límites que el derecho penal y, por ende, suelen ser más arbitrarias. Por eso, si una persona ya ha sido previamente castigada en el marco de una empresa o en el marco, justamente, de la administración pública, el juez tiene que tener en consideración ese castigo previo en el momento de juzgarlo e impedir generar una doble punición en contra del sujeto. Un ejemplo de esta circunstancia puede ser, supongamos, que yo trabajo en una empresa, me agarro a las piñas a la salida del boliche, vuelvo a la empresa, la empresa tiene una política particular que considera que cualquier tipo de agresión fuera de la empresa implica mi despido y luego de ello se me realiza una denuncia por lesiones leves dolosas. En este sentido, cuando el juez penal me va a juzgar por el delito de lesiones leves dolosas tiene que tener en consideración, según la óptica de Zaffaroni, ese previo despido que sufrí como consecuencia de la pelea que tuve en el boliche el sábado a la noche. El segundo grupo de casos se da en el marco de lo que Zaffaroni denomina como derecho penal subterráneo. Básicamente, significa que una persona, supongamos, que está en prisión preventiva y está esperando a ser juzgada, sufre, por parte de los agentes penitenciarios o por parte de los mismos reclusos, lesiones o tormentos, que en definitiva para el sujeto implican un castigo, un sufrimiento. Y frente a ello, lo que dice Zaffaroni es que el juez que va a evaluar y que va a determinar si debe condenar o no a esa persona tiene que, por así decir, analizar ese sufrimiento previo y evitar justamente un doble castigo. Así, por ejemplo, supongamos que yo estoy en prisión preventiva por haber cometido un robo calificado por el uso de arma y soy golpeado por los agentes penitenciarios, el juez que me va a juzgar por ese robo calificado previo debería, según la óptica de Zaffaroni, tener en consideración esa golpiza que yo recibí en el marco del servicio penitenciario en el momento de aplicarme o no una sanción punitiva. El tercer y último grupo de casos se da en el marco de los supuestos en donde el sujeto imputado, el sujeto que va a ser condenado fue previamente castigado por la cultura a la cual este último pertenece. En este sentido, Zaffaroni apunta a las culturas aborígenes o a las culturas diferenciadas. Es decir, lo que señala el autor es que esta clase de grupos sociales tiene sus propias normas disciplinarias, su propio grupo de sanciones y si supongamos yo soy un aborigen y cometo un hecho en el marco de mi cultura aborigen y soy castigado dentro de mi tribu, por así decir, luego no tiene sentido que un tribunal formal castigue a esa misma persona por ese hecho por el cual ya fue castigado en el marco de la lógica de su propia cultura. Así, por ejemplo, supongamos que yo formo parte una cultura aborigen dentro de Argentina justamente cometo un hecho que es susceptible de ser castigado tanto en el marco de mi cultura como en el marco del derecho penal argentino y me castigan particularmente dentro del ámbito de mi cultura. Luego, los tribunales formales, es decir, la ley penal argentina, según la óptica de Zaffaroni en relación a este principio, no debería castigarme nuevamente porque yo ya fui previamente castigado en el marco justamente de mi cultura aborigen. Bueno, espero que se haya entendido. Básicamente, como les mencioné antes, el principio de prohibición de doble punición busca evitar que una persona sea condenada dos veces por un mismo hecho, pero les comparto una breve reflexión como para que no se malinterprete lo que dice Zaffaroni y particularmente lo que yo les conté acá en este video. Yo no creo que Zaffaroni exprese este principio desde el punto de vista de que si yo ya fui castigado en el marco de mi empresa no debo ser castigado en el ámbito penal. Sino que lo que creo que quiere decir él, por lo menos lo vuelvo a repetir, creo que es lo que quiere decir es que el juez debe evaluar ese castigo previo para luego verificar cuál debe ser la pena que le corresponde al sujeto. Es decir, creo que incluso también Zaffaroni lo menciona al principio del análisis de los principios penales que los mismos no tienen que ser llevados al extremo. No es que el hecho cometido por parte de un sujeto en el marco de una empresa nulifica o impide el análisis de una sanción punitiva si efectivamente cometió un delito. O sea, no creo, no me parecería justo llegar a una visión extrema de que Zaffaroni, digamos, limita absolutamente el poder penal porque el sujeto fue previamente castigado o sancionado en otra órbita. Incluso, de un punto de vista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha discutido mucho en relación a estos temas y creo que no es necesario llegar a criterios tan absolutos. Bueno, espero que se haya entendido que les gusten mis videos el próximo video va a hacerte un caso en particular así que estén pendientes del canal. Un saludo y que anden bien.